hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico en mi canal el teísta esotérico 1001 en esta conferencia quería dar mi opinión sobre el dios abraxas en el libro los siete sermones a los muertos de karl jung el texto fue hecho por una persona que no creía en abraxas pero que consideraba a abraxas como un símbolo del inconsciente colectivo pues karl jung o karl jung era un psicólogo y no un místico aclarado este punto se hace obvio que no se puede extraer una doctrina espiritual de un libro de simbolismo psicológico sin embargo algunos puntos de ese libro son muy buenos en el segundo sermón se presenta a abraxas como un dios que se encuentra en el pleroma más allá del dios bueno y del diablo malo el símbolo de abraxas es el sol también llamado helios en el tercer sermón una frase explica con más precisión el carácter de abraxas y dice así abraxas produce verdad y mentira luz y tinieblas bien y mal en la misma palabra y en el mismo acto en mi opinión esta es la mejor parte del libro en sí hay que aclarar que basilides de alejandría en este libro es un seudónimo del propio karl jung y por lo tanto este libro los siete sermones a los muertos no es un libro del célebre gnóstico del siglo 2 para los que ya conocen los siete principios herméticos los siete sermones a los muertos pueden ser un libro interesante pues es posible sacar mucho material de él es posible que hunk sin saberlo haya canalizado su mensaje en este libro de la inspiración de un ángel de dios abraxas por eso si uno tiene una buena base de conocimientos esotéricos se le puede sacar muchísimo jugo a este texto dios abraxas es simbolizado por el sol eros aparece como el aspecto positivo de dios el árbol de la vida unifica al cosmos y el pleroma tiene como esencia a dios abraxas la serpiente negra penetra en nuestro ser y nos despierta en la sexualidad alejándonos de la luz el pájaro blanco eleva a nuestro espíritu hacia dios los siete sermones a los muertos tiene muchos puntos muy interesantes pero no plantea una doctrina claramente definida y deja sin aplicaciones prácticas al lector que no debe adorar a dios pues al hacerlo según hunk sin querer de alguna forma activa al diablo destructor en este punto no estoy de acuerdo con el autor y creo que oscurece más de lo que ilumina el texto es una especie de parábola psicológica cuyo significado espiritual era desconocido por el autor la alabanza a dios abraxas es el camino hacia la liberación bien practiquemos la agnosis cantemos alabado abraxas no nos preocupemos y seamos felices pasamos pasamos acabamos habilitado sal hormigado Abrazas ¡Gracias! 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 Paz a todos los seres. Bueno, muchas gracias por escucharme y un saludo para todos.